Un agradecimiento especial a los miembros del canal por apoyar al canal Recuerden que ustedes también pueden apoyar al canal con tan solo 10 pesitos al mes Hey, buenas noches gente, como están, sean bienvenidos a otro video de Secretos en Shinover 2 En esta ocasión con una compilación con más de 80 secretos para todos ustedes Espero que lo disfruten y esperen la segunda parte porque la segunda parte va a estar todavía más canija que esta Y también les pido por favor que se queden hasta el final del video para que vean todos los créditos Todos ustedes que me ayudaron, de verdad se los agradezco mucho Sin ustedes no hubiera podido conseguir todos estos secretos, pero sin más los dejo, vamos a darle La super alma de Eso no funcionará conmigo de Ribrian, cambia tus ráfagas de ki por corazón La super alma de Kid Buu, hora de una siesta, literalmente te pone a dormir al inicio de cada partida A cambio de activar la regeneración de ki La super alma de Aaaaaah de Ten Shinhan te hace invencible ante cualquier tipo de Kamehameha La super alma de Debe ser algún tipo de truco de Mister Satán convierte las ráfagas de ki en piedras Cualquier super alma de gama 1 y gama 2 convierten tus ráfagas de ki en blasters La super alma de Tengo algo super especial para ti, te asegura mínimo una pieza de ropa en cualquier misión secundaria que juegues donde se puede desbloquear un atuendo La super alma de Tengo un suministro de energía ilimitado es la que más regeneración de ki te da a costa de la mitad de tu daño Su capacidad de regenerar ki es tanta que incluso anula por completo el drenado del ki del Blue Evolution La super alma muere es capaz de duplicar el daño de tus ataques definitivos si tu vida esté en crítico Desgraciadamente solo sirve una vez pero de ocuparla correctamente podrías llegar a eliminar a cualquier enemigo de un solo ataque Toda super alma que te dé regeneración de resistencia en su explosión de límite te permitirá volar infinitamente sin romper tu resistencia Existen más de 550 habilidades para desbloquear dentro del juego La resistencia se regenera más rápido estando de pie en el suelo que volando Muerte fingida funciona como un parry y si lo accionas a tiempo podrás esquivar los ataques definitivos de super golpes Colisión de puño veloz de Hit puede anular por completo el daño de cualquier ataque definitivo aún si no tienes resistencia Puedes anular y castigar al rival que ocupe la habilidad de golpe ardiente Simplemente esperando a que lance el ataque y ejecutando una ruptura de guardia con buen timing La espada justiciera y el ataque cometa a pesar de ser habilidades pensadas para combiar con los ataques de Dispo y Gogeta respectivamente Se pueden combiar con cualquier ataque definitivo Rayo Demoníaco de Gohan Beast se puede combiar con cualquier habilidad especial basada en ráfagas de ki Puño Fantasma de Mira elimina todos los efectos de tus habilidades de refuerzo Perjudicando más de lo que te ayuda La Genkidama definitiva no se puede detener rompiendo la defensa del rival Sin embargo la misma se puede interrumpir con un simple agarre o con cualquier habilidad que haga una especie de agarre sobre el enemigo El Kaioken por 20 combinado con el Kikofu de Ten Shinhan te permitirá hacer el ataque de Ten sin gastar resistencia Sin embargo el mismo tiene un límite de 16 veces el comando El Kaioken por 20 combinado con la explosión de límite que te da regeneración de resistencia Hará que tu transformación sea ilimitada mientras la actuación de límite esté activa El Kaioken por 20 te permitirá ocupar habilidades como Ira Gigantesca, Rayo Demoníaco y otras que gasten resistencia sin gastar resistencia Esto no funciona con habilidades evasivas El Parry del Ultra Instinto se puede ejecutar contra los Osaru y este les hará más o menos daño dependiendo de tus atributos El Ultra Instinto también te entrega una carga de ki Para ejecutar la misma solamente debemos hacer el comando de agarre más ataque pesado La ráfaga cargada de ki del Ultra Instinto destruye la mayoría de proyectiles débiles de ráfaga de ki El Ultra Instinto se puede combinar con entrada de datos Al hacer esto no consumirás resistencia al esquivar Sin embargo tampoco podrás aplicar el Parry del Ultra Instinto El Parry del Ultra Instinto en el Majin masculino a diferencia de otras razas esquiva haciendo burlas al enemigo El modo Beast es la única transformación con un combo único La habilidad definitiva doble más poderosa del juego es el Kamehameha Furioso Pero todas las habilidades dobles pueden incrementar su daño si subes al máximo la amistad con su dueño Levantamiento instantáneo puede bajarte en vez de subirte si presionas el botón o palanca para descender mientras vuelas Si usas entrada de datos y te conviertes en ame gigante la habilidad mantendrá su efecto a pesar de tu tamaño Guardar duro de número 17 puede anular todo tipo de ataques, incluso los imbloqueables Tanto potencial desatado como el Kaioken por 20 tiene exactamente el mismo aumento de un 15% en daño El Puño Feroz de Orange Picoro en su nivel 3 ignora por completo la defensa, incluso si esta es perfecta El Magen Koza Po de Gohan Beast al igual que la explosión apocalíptica de Orange Picoro son inevitables si logras ejecutar su primer ataque De esta manera el enemigo estará condenado a recibir el daño La habilidad de Super Baile Elemente cambia sus movimientos si mueves la palanca antes de hacer el comando Y la misma añadirá más movimientos al ataque si realizas la habilidad transformado Solo el Super Saiyajin en su fase 3 puede levantar piedras del suelo, ninguna otra transformación tiene esta animación El Resplandor Infernal de número 16 jamás se activará si la usas en un mapa sin suelo Su ataque inicial si funcionará pero el secundario no Lazo Divino aumenta su daño con los atributos puestos en Ráfaga de Ki a pesar de ser una habilidad de Super Golpes El Conductor de Destrucción de Vados te permite cargar Ki y si la spameas puedes cargar Ki incluso más rápido que la carga de Ki máxima El Kamehameha Furioso en sus dos versiones anulará su animación inicial si ejecutas la habilidad con combo Y te invito a seguirme los viernes a través de Twitch y los martes a través de Youtube donde hacemos directos Donde jugamos con ustedes y pasan los momentos más divertidos que jamás verás en tu vida Y también que te unas a la mejor comunidad en el disco oficial de la Kamehameha Rascali El cambio de cuerpo anulará la explosión del límite tanto tuya como de tu rival Cortador Gustoso de 21 te lanzará contra el enemigo a gran distancia si le ejecutas a secas Pero si lo haces durante un combo el ataque será a corta distancia incluso si lanzaste volando al enemigo Revés fotónico de 21 es capaz de realizar la esfera que te lanzan los enemigos en los eventos de raid y misiones expertas Debido al gran daño en área que ocupa Super golpe eléctrico de número 17 también es capaz de realizar fácilmente la bola gigante de los jefes de raid por su daño en área Cañón devastador de Caulifla es el ataque especial más poderoso del juego Se puede cargar hasta 16 veces, se puede guardar usando la defensa y volver a usar liberando todo su daño cargado Siendo este un ataque incluso más poderoso que varios ataques definitivos El Big Bang Kamehameha por 100 hará mucho más daño si no tienes al enemigo fijado como blanco Sumado a que su animación sea diferente Bomba Sónica de Freezer te permite ejecutar otra habilidad justo después de activar la primera Esto mientras el enemigo sigue aturdido la cual lo vuelve un excelente para combos Golpe Vuelo Maligno puede anular el daño de los ataques definitivos si le ejecutas a tiempo Aún si no tienes resistencia Las habilidades de Baby Destello Final Negativo, Disparo Inverso y Azote Divergente Harán más daño si ejecutas las mismas en un estado de vida crítico Además de añadir una aura morada más intensa El campo de absorción de Super 17 es capaz de detener cualquier tipo de ataque de ráfaga de ki Sin importar su tamaño o poder La explosión apocalíptica de Orange Piccolo se puede usar contra los Osaru La misma cambiará su animación para poder ejecutar el ataque El Taioken de Tenshinhan funciona contra los Osaru a quemarropa Cegándolos brevemente e incluso realizando una animación única ante este movimiento Rompedor Brutal de UF cargado al máximo será capaz de destruir la resistencia del enemigo Siempre y cuando tu vida esté en un estado crítico Impacto Relámpago de UF es la habilidad definitiva con mayor daño neto del juego Y también la que mayor alcance tiene Siendo la única capaz de recorrer los mapas más largos del juego de esquina a esquina El Aplastador Sombrío de Fuller es capaz de romper la resistencia de todo ataque definitivo de ki que te lancen El Trirayo de Tenshinhan es la única habilidad que se puede utilizar mientras llevas esferas del dragón Por las dimensiones del Osaru Azote de Almas ejecutado a quemarropa contra los mismos es capaz de one shotearlos o se hace de eliminarlos de un solo golpe Patada de Aguila te da super armadura contra combos básicos siendo un counter perfecto para los peleadores a corta distancia La habilidad suelo vs techo hará más daño dependiendo tu posición La misma hará más daño si el enemigo ya se ha derribado en el suelo El Maken Kozafo es capaz de atravesar a múltiples enemigos siempre y cuando no tengas a los mismos fijados como blanco La onda de energía de rompedor es la habilidad más poderosa en daño neto ya que en teoría no gasta ki Sin embargo para usarla necesitamos que el enemigo tenga su vida en estado crítico Si logras conectar el primer golpe de arremetida sónica de Gohan Los demás ataques perseguirán al enemigo aun si este ejecuta una habilidad evasiva Apple y Raspberry son los únicos personajes en no contar con un ataque que rompa la resistencia Nappa personalizado se puede transformar en Super Saiyajin Picoro personalizado es el personaje con más vida del juego Sino capaz de resistir todos los ataques definitivos con mayor poder bruto Mister Satan no puede hacer ki cancel ya que él solo lanza piedras Pero puede anular su ataque usando su defensa y reanudar su combo instantáneamente Puede hacer esto tantas veces que incluso puede hacer un combo Z Topo es inmune a las ráfagas de ki predeterminadas o sea que no puede recibir ki stun Kefla tiene dos distintos tipos de agarres El primero se activa desde el suelo y lanza al enemigo por el aire El segundo se activa en el aire y lanza al enemigo contra el suelo Goku fase 4 personalizado puede equiparse la colisión de puño veloz de Hit A pesar de que no tiene ningún tipo de relación con él Si cargas contra un enemigo usando a cualquier personaje usando el ataque pesado El mismo saldrá volando pero con Kefla ella se teletransporta detrás del enemigo igual a como lo hizo en El anime contra Goku adoptando esa misma pose El personaje más veloz del juego es Dispo en su estado supersónico Recorriendo el mapa de Naveg en tan solo 18 segundos El promedio es de 33 segundos siendo Dispo casi el doble de rápido que la mayoría de personajes Las explosiones del límite de algunos personajes suelen darte un aumento del 100% o más para algún ataque en específico Algunos ejemplos de estos son Hit, Vegito Blue y Mister Satan Vegeta Blue Evolution posee el ataque Final Flash como ataque especial Y un ataque exclusivo definitivo llamado Arremetida Galic Final Jiren 100% de poder posee una variante B más poderosa de alto impacto La onda de energía al máximo como ataque especial Y una versión más poderosa de embate de poder Orange Picoro y Picoro definitivo tienen mayor rango de agarre Ya que literalmente estiran sus brazos para hacer el mismo Gogeta Blue puede absorber el Kamehameha si presionamos por segunda vez el comando Esto nos dará un aumento de daño Gogeta Base de Dragon Ball Super tiene una variante de Azote Castigador Lanzando un puro uño de aire antes de ejecutar el ataque Igualmente Gogeta Base de Dragon Ball Super es el único personaje del juego que puede transformarse en medio de un combo Eliminando su animación y permitiendo que sigas con tu combo Zed en su primera forma tiene dos tipos de agarres Uno se activa en el aire y lanza al enemigo contra el suelo El segundo se activa en el suelo y también te lanza contra el suelo Pero además te succiona vida con su aguijón Zamasu Fusionado tiene una ráfaga de ki como ataque pesado en vez de golpe Siendo capaz de romper la resistencia con el mismo si lo deja cargado Zamasu Fusion es el único personaje capaz de golpear a Goku Ultra Instinto Sin hacer uso de habilidades o ráfagas de ki Towa en Bikini tiene variantes mejoradas de habilidades normales de Towa Con ella bala temporal hace mucho más daño, cambio de posición te pone justo detrás del enemigo Y lo más roto es que su carga de ki también carga resistencia La androide 21 además de ser bellísima tiene un ataque definitivo exclusivo Arremetida apetitosa y su ráfaga de ki cargada también es única de ella Lanzando cuchillas de ki con sus tacones El ataque de Jiren 100% de poder elimina resistencia al enemigo El capitán Ginyu es el único personaje capaz de destruir parte de su traje Para lograr esto él necesita aplicar su choque Holstein Este le hace daño a sí mismo y rompe su armadura El personaje más poderoso del juego base es Hit Que obtiene tanto poder al usar su situación de límite Y sus dos evoluciones que puede eliminar al personaje con más vida del juego De un solo ataque definitivo El personaje más poderoso de DLC es Ribrian Que no hace tanto daño como Hit Pero que al hacer uso de su segundo definitivo Obtiene tanto poder y aumento que es prácticamente invencible Kale tiene variantes mejoradas de las habilidades de Broly Así ira gigantesca es más fácil de combiar Y Meteoro Gigante se ejecuta dando primero un puñetazo Y luego lanzando el ataque definitivo ¡Suscríbete al canal!